Música Como las aves, las ballenas, las plantas y muchos de los seres que pueblan el planeta, los humanos hemos sido siempre una especie migratoria. Desde que el Homo Sapiens salió de África, no ha dejado de recorrer los confines de la Tierra en busca de lugares propicios para establecerse. Los movimientos humanos tienen diversos nombres, éxodo, migración, exilio, destierro, entre otros. Cada uno insinúa motivos diferentes para un mismo fenómeno. En este número de revista de la Universidad de México, hemos querido hablar de quienes se ven obligados a dejar su hogar para adentrarse en la incierta y a menudo peligrosa experiencia de la migración, ya sea individual o colectiva. Cuando observamos muchos de los éxodos que acontecen hoy en día, el de los sirios, por ejemplo, o el de los somalíes y etíopes, nos damos cuenta de que enfrentan los mismos horrores que los mexicanos o los salvadoreños. Es como si los pobres de la Tierra, los rechazados, los que no tienen ni en sus países de origen ni en aquellos donde se sueñan más prósperos y más felices, formaran un único pueblo. Resulta absurdo que las mercancías, las armas y el capital tengan libertad de movimiento, mientras que a las personas se les niega ese derecho. Los estados que repudian a los migrantes son los mismos que propician la necesidad de emigrar. La miseria no es la única razón para el éxodo, también lo han sido el racismo, los regímenes autoritarios y excluyentes, los cambios climáticos y ecológicos, la intolerancia religiosa. ¿Cómo nos relacionamos con los migrantes? En este número, Emiliano Monge publica la conferencia que leyó en el coloquio Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro, organizado por nuestra universidad. En ella recuerda que nuestra indiferencia y falta de empatía con quienes por su cultura, sus rasgos físicos o su clase social se distinguen de nosotros. La revista de la Universidad de México ha querido sumarse a este esfuerzo de sensibilización. Nuestro número sobre éxodos aspira a quitar un ladrillo del muro intangible e ideológico que nos separa de los migrantes. Muy buenas noches. En el marco de los éxodos que estudiamos este mes, hoy vamos a interesarnos por un éxodo del que se habla muy poco, porque es poco visible y no se escucha. Estamos hablando de los éxodos o desplazamientos forzados de los pueblos indígenas dentro de México. Son movimientos que no cruzan fronteras y entonces no llaman la atención internacional y no entran en los sistemas y propuestas políticas. La pregunta sería, ¿cuál es el drama del desplazamiento? Porque se esconden dramas humanos y sistemáticas violaciones a los derechos en estos desplazamientos y cómo darle voz. Para ahondar en esta cuestión, tenemos hoy aquí con nosotros a Mardiano Carballo, poeta canagua, escritor, narrador, actor, poeta, poeta ya lo dije, para mí es como casi, como primero te conocí y lo que me parece que radica ahí todo como el origen de toda la palabra que transmites en tu labor de promoción cultural, eres también activista, en fin, todo un estuche de monerías que nos llega de Chicontetec, Veracruz. Además, amigo de la revista y amigo muy querido mío, en fin, Mardiano, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por tan bonita presentación, pero bueno, gracias por estar aquí. Tan merecido. Dímalo, Mardiano, ¿qué fue de todo lo que acabo de mencionar, lo primero que fuiste, poeta, activista, promotor y cómo llegas al activismo? A ver, no, yo creo que de esos talentos que uno tiene en la vida, yo creo que uno de los talentos que tenía desde muy joven era la escritura, pero siempre hubo como un, no sé, como imponerte cierto reto en el cual tú tendrías que desarrollar más bien otra cosa de la cual no eres tan hábil, ¿no? Yo primero empecé en el teatro, es una locura. ¿Primero teatro? Porque, primero el teatro, hice escritura, yo escribía de niño, escribía algunos guiones, luego me fui al teatro, llegué a la Ciudad de México y me abracé al teatro como tablita de salvación, ¿no? En este mar que significa la Ciudad de México, me abracé al teatro y el teatro me abrió otra literatura, es decir, siempre la literatura ha estado en mi vida, ¿no? Y el teatro me llevó a leer pues a ciertos escritores clásicos y eso, y después el teatro me volvió a regresar a la escritura porque yo decía, bueno, no se están haciendo obras obras de teatro como las que yo quisiera contar, con las historias que yo quisiera contar porque era por ahí de 1993, en 1994 llega el zapatismo a mi vida y el zapatismo se convierte en una especie de luz a seguir, una inspiración, una especie de contagio, una especie de espejo en el cual dices, bueno, estos hombres y mujeres hablan otra lengua, vienen de otro lugar, mezclar, bueno, se parece mucho a lo que yo soy y entonces hay un, me parece una especie de reconvenimiento a mi propia identidad a partir del zapatismo y entonces empiezo a mezclar teatro y zapatismo, entonces como que siempre han ido de la mano el activismo y el arte, ¿no? Yo me considero un creador, yo creo que antes que nada me considero un creador porque no tengo una especificidad, yo siento que a veces es difícil como catalogarme y ponerme en un cierto lugar porque soy, pues he hecho de todo y todo me gusta y no quiero renunciar a nada, no sé, mañana se me ocurrirá hacer otra cosa y lo abrazaré también con todo el amor y la pasión con la que me gusta vivir. Perfecto, yo considero que es un arte y una palabra muy comprometida la tuya y son tiempos de necesidad de esto y te admiro muchísimo por eso. Quería volviendo a nuestro tema preguntarte, en México hay 160 mil personas en situación de desplazamiento forzado, por supuesto hay muchos que tienen que ver con las amenazas, la violencia, el crimen organizado, pero hay otros que tienen que ver con despojos de tierra, con desplazamientos de poblaciones por intereses privados o intereses gubernamentales. ¿Te has de alguna manera involucrado con algún pueblo indígena desplazado? Pues fíjate que sí, el año, hace dos años estuve en Actial, yo creo que Actial significa uno de los desplazamientos forzados en la historia reciente de nuestro país más terribles porque vino en una masacre donde murieron 45 personas, la mayoría mujeres y niños y bueno, estuve trabajando en Actial un poco para revisitar esa historia de desplazamiento muy reciente, pero... ¿Nos das un pequeño recuerdo de qué había pasado? Claro que sí, el 22 de diciembre de 1997 hubo una... Actial es una comunidad muy pequeña en los altos de Chiapas, ¿no? Esta comunidad muy pequeña se rige, digamos, bajo una especie de sociedad civil que se llaman las abejas, las abejas de Actial. En este lugar, en ese momento, recordemos que en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara una guerra al Estado mexicano, ¿no? Es un movimiento armado, un movimiento guerrillero, un movimiento de indígenas, ¿no? Que, bueno, clama, digamos, por el clasiquísimo ya basta, ¿no? Nunca más un México sin nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva a que toda, digamos, toda la zona de influencia zapatista, pues, se convirtiera en un berenjenal, ¿no? En una cosa donde el caldo de cultivo para el desastre, pues, estaba ya, estaban las condiciones dadas para ello, ¿no? Entonces, tres años después, en 1997, ocurre esta masacre Actial, este pequeño poblado, digamos, era receptora de desplazados, de desplazados por la guerrilla, porque si bien se para la guerra contra los zapatistas, ¿no? Hay todo un fenómeno de paramilitarización, ¿no? Hay una fórmula ahí que tiene el propio gobierno para intentar acabar con los rebeldes y, bueno, estos grupos paramilitares, pues, estaban armados, ¿no? Entonces, en Actial se juntan los desplazados, algunos desplazados, y ellos, Actial siempre ha sido una comunidad que siempre, si bien comulga con lo que pide el zapatismo, no creen en la vía de las armas, ¿no? Siempre su apuesta ha sido por la paz. Entonces, estaban rezando y llegaron un grupo de paramilitares a masacrar a la gente de Actial, ¿no? Entonces, me parece, esa es una de las cosas que ocurrieron y yo creo que una de las cosas importantes, habría que decir, porque estamos justamente ahorita, fui también el año pasado a Actial, justamente cuando había un desplazamiento otra vez, ¿no? Fíjate que leí que son 30 mil desplazados todavía a partir de 1994, que no han encontrado una solución, una manera de volver a sus hogares o de hacer un nuevo hogar en condiciones suficientes para hacer una nueva vida. Justamente, siguiendo hablando sobre lo mismo, ¿qué tipo de problemas específicos se enfrentan estos pueblos como indígenas al ser desplazados? ¿Por qué no pueden recomenzar en otro lado? ¿Por qué no pueden volver? ¿Hay algo, un problema específico? Yo creo que hay una cosa importante ahí, por ejemplo, yo lo platicaba mucho con Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ¿no? Él decía, nos han quitado nuestra lengua, nos han quitado nuestros territorios, ¿no? Nos quieren quitar a nuestros muertos. O sea, hay mucha cosa del territorio como una cosa entrañable con la tierra, ¿no? O sea, uno es su historia a partir también de la geografía, de la que es portador o de la que es originario. A mí me parece que eso es importantísimo. La gente no se puede ir porque el cerro, ese cerro es importante para su propia cultura porque es el cerro al que le va a pedir lluvia, porque es el cerro sagrado. No te puedes ir así tan de pronto porque pues significa todo el arraigo, toda la memoria, toda tu historia, ¿no? Y el conocimiento, me imagino el volaria, todo lo que es la medicina tradicional, no solamente la religión y lo ligado al territorio, sino todos los conocimientos tradicionales. Sí, en efecto. Es decir, tú, la geografía te define, la geografía te define espiritualmente, materialmente, te define, yo decía, no es lo mismo un indígena de Sonora que un indígena de Chiapas, o sea, incluso la forma de hablar de las personas. Estoy de acuerdo que hay que hacer siempre una distinción y no amalgamar a todos los indígenas en lo mismo. Hay problemas específicos y también manera de abordarlos, ¿no? Cada uno y los diferentes desplazamientos que han habido. Nos vamos a ir a un corte. Ok. Vamos a regresar después de esto, a abrir quizás a las propuestas, cómo poner este problema frente al público, visibilizarlo. No se vayan, volvemos en un momento. Si tienen un momento, escríbanos a arroba, rum, radio y tv y díganos algo sobre este programa, sus preguntas y propuestas. No son espías, mucho menos hackers. El mundo de la investigación privada va más allá de historias como la de Sherlock Holmes o James Bond. Requiere de un gran criterio y una gran responsabilidad. En esta ocasión nos centraremos en la historia de una investigadora que trabaja desde hace tiempo en la compañía Kroll. Claro que por cuestiones de seguridad, nos reservaremos su verdadera identidad. Y es que si bien ser investigador tiene sus ventajas, como trabajar con gente de la CIA o el FBI, conocer a detalle el pasado de un presidente, el fraude de una empresa o lavado de dinero, por supuesto que también tiene sus desventajas. El peligro siempre estará presente, quizá un poco más que en cualquier otro empleo. No será raro conocer a tus colegas en medio de una misión encubierta o al momento de infiltrarte dentro de un grupo. La revisión de antecedentes de una empresa o institución es el caso más común el que se dedica esta compañía de investigación. Por ejemplo, si una empresa contrata a un nuevo director, la investigadora excavará en su pasado para comprobar que no tenga antecedentes penales o alguna otra anomalía. Pero nunca faltan los casos extraños, como cuando la historia de unos gemelos sobrepasó la pantalla de televisión y nuestra investigadora tuvo que contactar a un especialista en el reconocimiento de rostros para saber si uno de los gemelos le estaba robando la identidad al hermano muerto. La lección fue aprender que se pueden detectar diferencias en los gemelos idénticos por las orejas, ya que la forma depende de la posición que tenía el feto en la barriga de la madre. Estos y otros datos curiosos se aprenden en esta profesión. Nuestra entrevistada acepta que la mayoría de sus colaboraciones de investigación bajo cubierta o infiltración la se ha realizado en Estados Unidos, ya que en México nunca aceptaría alguna de estas situaciones por cuestiones de seguridad personal. Se dice que la curiosidad mató al gato, puede ser, solo que en el caso de quienes se ganan la vida como investigadores, su profesión va mucho más allá de fisgonear por las razones que lo hacemos la mayoría de los mortales. Ellos obtienen el sustento diario averiguando las acciones privadas de alguien que habitualmente se coloca en su mirilla sin siquiera imaginarlo. El submundo de los investigadores bien puede compararse con la saga de CSI. No todos son tan pro, pero hasta los más artesanales dejaron hace rato de trabajar a la antigua. Estas y otras historias las puedes encontrar dentro de la sección panóptico de la revista de la Universidad de México. Estamos de vuelta con Mardonio Carballo. Estábamos platicando justo antes del corte del problema de los desplazados de Chiapas. Son 30 mil que aún no resuelven este drama humano de poder retornar a sus tierras. Y ahora hay una cosa que es importante, porque en algún momento en la contrainsurgencia este dotar de armamento a los grupos paramilitares ha sido, yo creo, una cosa que no podemos dejar como si fuese una cosa del pasado. Porque ahorita está ocurriendo, ahora hay muchos desplazados en Chiapas, justamente a principios, a finales del año pasado y principios del año se ha denunciado muchísimo. Y lo que creo que es importante decir es que estas armas son las mismas que el gobierno dio en ese momento. A los grupos paramilitares, nada más que ahora los grupos paramilitares se disfrazan también de partidos políticos. Y eso me parece que es justo decirlo, porque el desplazamiento forzado, yo creo que a nadie le gusta dejar su espacio, su lugar, donde ha tejido toda la construcción de su conocimiento del mundo. Es terrible lo que pasa en Chiapas, pero creo que lo podemos también extender a otros lugares del país, donde empieza a haber desorden, donde empieza a haber armas y desorden y gente desplazada, guerrillas, contraguerrillas, en fin. Es muy fácil que lleguen precisamente partidos políticos o diferentes facciones de poder ofrecer protección y tú te tienes que aliar de alguna manera a este tipo de partidos que no van a forzosamente representar los intereses de estas personas desplazadas y desprotegidas. He pensado, ahora que estamos en un año electoral, que quizás, no sé, la representante, tú la conoces perfectamente, has trabajado con ella, por lo menos has platicado con ella, la representante del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Martínez, ¿habla de este problema? ¿Lleva de alguna manera esto en su agenda? Sí, yo creo que es una de las cosas importantes, porque estamos hablando de un desplazamiento forzado, digamos, por la vía de la violencia, es decir, vemos en Michoacán el caso de Cherán, también era una cosa de ir cercando a los indígenas purépechas de Cherán, ¿no? Pero digamos, ese es el crimen organizado, ¿no? Pero, o sea, también me parece que hay desplazamientos ahora muchísimos por el usufructo del territorio, estamos hablando de las mineras, estamos, una gran parte, y no lo sabemos, una gran parte del territorio mexicano está concesionado, perdóname, a mineras canadienses, entonces se están haciendo toda lo que es la industria extractiva, ¿no? Extracción de oro, también extracción de gas, de hidrocarburos, también se está haciendo fracking, ¿no? Y también, algo que habría que decirlo y que también es importante decirlo, porque también las grandes empresas también desplazan, también arrebatan territorio, también tienen sus grupos paramilitares, ¿no? Es decir, no es fortuito que de repente encontremos en Honduras, ¿no? El caso como de Berta Cáceres, ¿no? Asesinada también, ella siendo una defensora del territorio, ¿no? En contra de las grandes empresas, yo creo que es importante decirlo. El hecho de estos desplazamientos por empresas me parece esencial, sobre todo si hablamos de elecciones políticas y partidos políticos, porque hay muchos intereses así. Hay muchos intereses por medio, por supuesto. No, hay muchos intereses y entonces, ¿quién podría escuchar a los más desprotegidos, a los desplazados, a la hora de hacer este tipo de negociaciones con tanto dinero? Yo creo que ahí puede estar precisamente el rol de alguien como Marichuy, hacer visibilizar, dar voz a quien no tiene voz por no tener este poder económico y intereses. Yo creo que ella, justamente, en algún momento cuando comenzamos lo que es la recabación de firmas, habría que decirle a la gente que nos está escuchando que estamos en un proceso preelectoral donde por primera vez en la historia de la vida electoral mexicana va a haber cabida para candidatos independientes, ¿no? En el caso, en este sentido es importante subrayar que el Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? El Congreso Nacional Indígena decidió que fuese una mujer, y como ella dice, una mujer que va juntando todas las indignaciones, todas las rabias, todas las ofensas, todos los ofendidos, ¿no? Y es una cosa terrible que decía Marichuy, es justo esto. Ella habla de que es básicamente la misma historia de los pueblos indígenas en el proceso de desplazamiento por las empresas. Eso está ocurriendo en México, y esas, yo creo que, yo tuve la oportunidad de platicar con Marichuy hace muy poco, y ella decía que lo que ha ido juntando de un lugar y otro es justamente eso, el desplazamiento por parte de las empresas, porque las empresas quieren hacer o su fruto del agua, del viento, del oro, ¿no? Y, en fin, y para todo eso también están haciendo uso de los recursos materiales, que sin duda también representan, digamos, un negocio, ¿no? Es decir, el fracking, por ejemplo, fractura porque manda agua hacia el subsuelo para la extracción de hidrocarburos a una velocidad y con una cantidad de litros de agua, con una cantidad de químicos, que después eso va y contaminan los mantos acuíferos que todos bebemos, ¿no? Entonces, ella justamente decía esto, ¿no? Las empresas están ahí, están sobre los recursos naturales de los pueblos indígenas. Pero, por supuesto, y permite visibilizar todos estos problemas que no son del interés, digamos, de gobiernos y partidos, pero es muy importante por eso. ¿Qué otras cosas nos permite visibilizar Marichuy? Yo creo que hay cosas bien importantes. En el caso de Marichuy hay una cosa importantísima que yo insisto en siempre ponderar, ¿no? El Congreso Nacional Indígena se puso de acuerdo. Es decir, cuando hablamos del Congreso Nacional Indígena hablamos de un corpus impresionante, ¿no? Los pueblos indígenas organizados decidieron que fuese una mujer la que fuese la que llevara su voz y su representación, ¿no? Yo creo que es importantísimo que esto ocurra porque rompe con el mito de los pueblos indígenas machos. No es que no haya machismo. El machismo existe en todos lados, ¿no? Pero aquí se lanza una señal importante. Me parece que es importante lo que nos están diciendo la voz de las mujeres, la voz de las indígenas, la voz de la pobreza también, ¿no? Del abuso, del patriarcado, dice Marichuy. Sí, sí. Definitivamente creo que la mejor manera de solucionar un asunto de pobreza no va a ser a través de la violencia, sino a través del diálogo y la inclusión en el diálogo democrático. Por eso queremos ver a Marichuy en las boletas, porque es incluir democráticamente las reivindicaciones de una... No dejarlo a las armas, dejarlo al diálogo e incluir. Y creo que también, perdón, hay mucho que aprender y mucho que escuchar de los pueblos indígenas en su manera de relación a la tierra. Tienen excelentes técnicas para conservar el agua. Tienen excelentes que no podemos escuchar y no podemos ver por falta de foros, falta de traducción, falta de dónde escucharlos, dónde verlos, ver estas alternativas que pueden jugar en beneficio en realidad de todos, no solo de los pueblos indígenas. Sí, o sea, sí, sí. Ahora, justo en esta recapitulación que estamos haciendo los pueblos indígenas y justo en esta oportunidad que tenemos los mexicanos de firmar, ojo, se están... ¿Hasta cuándo, eh? Vamos a... Hasta febrero, 19 de febrero, se acaba la posibilidad de que usted demuestre que es un demócrata y que le gusta que, o que le gustaría que este país fuese inclusivo incluso en las boletas electorales. Eso rompería de tajo con la historia de nuestro país. La primera vez que una mujer indígena apareciera en la boleta electoral. Recuerden que su firma no compromete su voto. Usted puede firmar, dar su aval. No es otra cosa que dar su aval. Yo creo que es actuar por la democracia, actuar por la inclusión de propuestas diferentes. De hecho, nos quejamos que en realidad los candidatos pueden ser propuestas muy similares. Creo que esta es una propuesta de organización y de representación distinta que vale la pena escuchar y por lo menos dialogar. Absolutamente. Entonces, tienen hasta la elección de febrero, yo digo que firma por Marichu y vota por quien quieras, porque eso solo abre el abanico. Yo decía, ¿no te interesaría saber qué nos tiene que decir una mujer náhuatl, médica tradicional, de Jalisco, en estos momentos, en este país? Yo decía que yo firmo por ver. Yo también. Yo ya firme por ver. Sí, nos compromete es ayudar a la democracia porque no está fácil. ¿Cuáles son los objetivos que se han, o sea, qué obstáculos más bien ha encontrado esta recolección hasta ahora? ¿Tú sabes? Bueno, la principal es el Instituto Nacional Electoral lanza una aplicación que solo puede correr en teléfonos de última generación. Y conectados. Que se hace con internet, ¿no? Entonces, digo, primera, quien hace la ley hace la trampa. Es decir, esto es una simulación en la cual nos dicen que todos podemos, pero que en realidad pocos pueden. Eso yo creo que es una cosa importante. La otra es el racismo en este país. ¿Racismo? El racismo es una cosa brutal. O sea, yo he visto los comentarios que ponen en contra de María de Jesús Patricio diciendo, no, bueno, esta India que se vaya a darle de comer a su marido, que se ponga a barrer. Es que yo también lo he visto, pero para ser justos, creo que a todos les toca parejo. Somos un público mal educado, grosero y descalificador. Creo que no hay quien se salve de este tipo de comentarios, por suerte. Y creo que Marichuy ha logrado, veremos cómo se desenvuelve en estos próximos días. Ojalá llegue. Si no, por lo menos creo un presidente increíble. Absolutamente. ¿Una conclusión rapidísima? Pues que yo diría que estamos ante una oportunidad importante. Si estamos hablando de desplazamientos, si estamos hablando de éxodos, si estamos hablando de desplazamiento forzado, si estamos hablando de desplazamiento forzado vía las armas, desplazamiento forzado vía las empresas, hay una oportunidad de saber que mucho de eso le está pasando a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas y Marichuy representa una posibilidad, ya sea de develar el enigma que ocurre, que pasa en los pueblos originarios de nuestro país. Estupendo. La oportunidad de escuchar. Así es. Aprender y dialogar. Tomémosla. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!